Es un trabajo transversal, yo creo que el alcalde ha sido muy claro conmigo, me ha dicho que haga el acercamiento con todas las empresas turísticas del Cantón Puerto López y sus parroquias. Bueno, hoy día me tocó la oportunidad de escuchar algunas quejas del sector turístico y yo les he dicho a ellos que se puede delinear, que se puede conversar. El señor alcalde ha sido muy claro, él me ha dicho, Pedro, vaya, dialogue, converse y que todos nos trabajemos en conjunto. Yo creo que esto es un trabajo transversal. Y de esto creo que ha salido humo blanco y vamos, vamos. Si ellos necesitan algo que es mi obligatoriedad como director de turismo de poder hacer las gestiones a nivel externo, lo haré, lo haré con el mayor agrado. Eso sí, también los he invitado a ellos a que compartan también este trabajo transversal porque si la empresa pública va agarrado de la mano con la empresa municipal. Bueno, hay cosas que se pueden analizar, se puede gestionar por parte del gado municipal, pero hay cosas también que se deben a otras instancias quienes regulan a la parte turística. Bueno, claro, desde luego, pues tú sabes que el Ministerio de Turismo es el ente rector a nivel nacional de lo que se da a nivel de los gobiernos locales. Las competencias son entregadas a medias, el gobierno local hace su trabajo, pero esto, vuelvo a repetir, tiene que ser en conjunto. Ellos hablan de que hay mucha informalidad. El señor alcalde, vuelvo a repetir, ha sido muy claro conmigo, eso es lo que quiere que se regule, que se actúe, que se trabaje en base a eso. Y voy a pedir públicamente ahora a que las personas que están debiendo su licencia anual de funcionamiento, las personas que están haciendo actividad turística ilegal, tienen que regularse. Caso contrario, pues serán clasurados, porque la ley así lo determina. Y que de igual manera nosotros como gobierno local podemos sociabilizar con ellos los problemas que se hayan dado. Y bueno, son cosas que se pueden resolver definitivamente, hacer las gestiones ante las instancias gubernamentales y dar solución a esta situación, porque para eso me han puesto en este cargo. ¿Se van a seguir con estas reuniones? Porque es la parte fundamental de poder darles acercamiento. Bueno, yo siempre he dicho que los socios estratégicos del gobierno municipal son los empresarios turísticos. Y la misma sociedad, la misma comunidad en la cual estaremos trabajando en este tiempo. No sé, pues usted sabe que yo soy de libre remoción, estaré presto para dar mi contingente profesional siempre y cuando se hagan las cosas de acuerdo a la ley.